José Manuel Caballero ha asegurado hoy que mientras los socialistas de Castilla-La Mancha vamos a enseñar lo mejor que tenemos, que es el presidente Barreda, no van a hacer lo mismo en el Partido Popular, donde están escondiendo a De Cospedal detrás de las siglas de su partido. En el PP de Castilla-La Mancha son conscientes que en la comparación Barreda-Cospedal pierden abrumadoramente. Por eso esconden a Cospedal y enseñan la gaviota, porque saben que la gaviota tiene más apoyo que Cospedal. El secretario de Organización de los Socialistas se ha referido a los cuatro comités provinciales que el Partido Socialista ha celebrado este fin de semana en Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo para elegir las candidaturas a las próximas elecciones autonómicas. Candidaturas que se han hecho bajo una premisa fundamental. Pensando en los ciudadanos y no en los intereses de partido. Hemos sido capaces de aprobar candidaturas muy renovadas, en más del 70% en el conjunto de los nombres de los hombres y mujeres que componen estas candidaturas. Pero también hemos sido capaces de hacer candidaturas en las que se cuenta con los mejores y con las mejores, con aquellos que más cercanos se encuentran a los problemas de los ciudadanos. Igualmente y sobre el programa electoral, Caballero ha señalado que va a estar basado en dos objetivos fundamentales. Por un lado, seguir apostando por las políticas sociales que nos han puesto a la cabeza de España en esta materia. Y por otro, en defender a Castilla-La Mancha por encima de todo, incluso por encima de cualquier interés de partido. La diferencia entre Barreira y de Cospedal es que Barreda es autónomo y solo se debe a Castilla-La Mancha. Y Cospedal es prisionera de los intereses de la Dirección Nacional del Partido Popular y desde luego de los intereses de Valencia y de Murcia y de otras comunidades autónomas cuando se trata de elegir entre lo que interesa a nuestra tierra y lo que interesa a otros. Por último, se ha referido a las últimas propuestas del Partido Popular en torno a limitar el número de consejerías y homogenizar los sueldos en las comunidades autónomas. Caballero ha recordado que el gobierno del presidente Barrera es el más austero ya que solo cuenta con siete consejerías. Y sobre la segunda propuesta la ha calificado de auténtica tomadura de pelo. Es un sarcasmo y es de una gran hipocresía que Cospedal apruebe este fin de semana que se van a homogenizar los sueldos de los dirigentes del Partido Popular en las comunidades autónomas teniendo en cuenta que ella cobra más de 250.000 euros, que es tres veces lo que cobra el presidente de Castilla-La Mancha.